¡Suscríbete! 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 ¡Penal! ¡Salió mal! ¡Ahora cortaba! ¡Le quedó a Prieto! ¡La suelta a Prieto! ¡El remate al arco! ¡No! ¡Pero vamos a ser útil! ¡Remate afuera! ¡La que de meta que tiene que hacer! ¡Salva! ¡Buen partido de Prieto! ¡Ataque! ¡Qué bien nos trataron en Río Cuarto! ¡Muy bien! ¡Buenos estudiantes! ¡Rinaldi! ¡Y ahora González! ¡Viene González! ¡Enganchó González! ¡González al arco! Por ahora también lo de lo que hay que hablar de Tempel es muy bien parado en el tema de los centrales ¿Cuál es el centro? ¡El centro que vino hacia el área! Terminó salvando Bojanich pero casi la manda en contra de su arco ¡Saca Rosso! ¡No se cansa de sacar pelota Rosso! ¡El disparo de González! Bueno Buena intención del número 11 de Tempel y es uno de los más movedizos también de buen partido Ante una buena concurrencia ¡Avanza Tempel! ¡Buena jugada! ¡En el pie a pie! ¡Falta! 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 ¡Falta arriba! ¡Sí, arriba! ¡Mire! Esa de Ney Aquí engancha ¡Gana! ¡Y falta! Le mete el Coy y le interrumpe la carrera Después podemos pensar que exageró ¡Para mí también! ¡Después de un jugador bárbaro! ¡De Mauro González! ¡Atrás! ¡Quién de 8 a Ceruti! ¡Va saliendo el envío largo de Ceruti! ¡Atención señores! ¡Atención señores! ¡Atención a ver González y Misiniti! ¡Centro al área! ¡Uhh! ¡Pero cómo puede ser! ¡Permételo! ¡Que se conviva el dulce! ¡Gonzo! ¡La marca finalmente! ¡La recuperación de Fattori! ¡Y ahora a jugar con González! ¡Viene Mauro! ¡Pasó González! ¡Aceleró y sigue! ¡Viene González! ¡La apertura para Cerute! ¡Y este apunta al área! ¡Viene Asís! ¡El toque por abajo! ¡González! ¡Asís! ¡Y el centro de Asís! ¡El toque de primera! ¡Lo van a buscar a González! ¡A ver qué hace Mauro! ¡Viene González! ¡Va González! ¡No pudo Marcion! ¡Y sigue González! ¡Pasó González! ¡Apunta al área! ¡El centro de González de Rabona! ¡Termina rebotando Navas! ¡Le salen todas a González! ¡Dame datos de este zurdito! ¡Cuando puedas! ¡Nico juega bárbaro! ¡Lo vi también con Morón! ¡Tiene una muy buena técnica! ¡Se prodiga por la marca! ¡Llega bien el ataque! ¡Define con frialdad! ¡Cerute! ¡González! ¡Pone bárbaro el cuerpo! ¡Va González! ¡Falta! ¡La infracción ahora de Colombo! ¡Y entonces! ¡Y entonces el tercer amonestado del Independiente Rivadavia! ¡Hablamos de Rodrigo Colombo! ¡El cuarto del partido! ¡Bueno! ¡Si sigue defendiendo de esta forma! ¡No está mal! ¡Porque tiene que ir a buscar el empate! ¡Se va a quedar con un hombre menos! ¡Porque es muy bueno lo de González en el individual! ¡Está perdiendo Iberbia! ¡Casi comete falta otra vez! ¡Viene González! ¡Viene el centro! ¡Al segundo palo! ¡Atención! 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 ¡Finchiel se mete en el área! ¡Amaga ante la marca de Clemente! ¡Remató! Clemente Cerruti La devolución de Mauro González no es precisa ¿Le queda otra vez a González? ¡Viene González! ¡Le levanta la cabeza! Busca compañía ¡La suelta González! ¡Lo atendieron después! ¡Hubo falta! ¡Tiro libre entonces para el gasolero! ¿Qué suplente tiene oeste? Están en el banco de suplentes de ferro López, Mariatti, Murillo, Ortega, Maydana ¡Viene Imbanias! ¡González! ¡La cruza González! Castro, tramo final del encuentro lo dijo Galicchio hasta los 50 vamos y el que y Wilches para el equipo de Temperley busca González aquí la baja de Bocián, pecho de González pelota para Ceruti jugando por abajo Borrego, Infante la marca, la recuperación de González la pide Messiniti por el medio, hubo falta tiro libre entonces la infracción sobre González Infante precisamente, el zurdo tirado sobre la derecha rápido para decidir fíjate como lo jala de la camiseta como lo toma encarga hacia adentro va tocando ahora hacia el medio con González ya abre por el sector izquierdo González dando ahora el balón por el sector derecho para que lo tenga Mauro González levantó para que vaya a Bocián está habilitado es lo que dice Liria gana Ibañez ahora en el medio Fattori con la pelota la va dejando en aquel sector para que la maneje peligrosamente González va tocando González para que la levante Prieto entregando la pelota Prieto Messiniti guarda con Messiniti buena bola por afuera atención se viene Temparlay va González el zurdo pasa señores habrá un nuevo tiro de esquina se acaba la primera parte antes va González con Ceruti González Ceruti por adentro va Messiniti encarada le dijeron va González la aguanta el zurdo insiste González lindo cambio va de un cielo ahí va González González y claro lo que pasa que Fattori lo pudo Gómez viene González Fattori la apertura al arcón nos falta de Martini el centro de González el cabezazo ahhh